Me trajeron a Omar, ¿qué te trajeron? ¿Ya viste? Ya está. Omar te portó bien también. Estás emocionado, papi, este vehículo. ¿Viste? Sí, Ale. ¿A qué portaste bien, eh? ¿Comer? Ya me has visto que te trajeron. ¿Qué? ¿No has visto que te trajeron? ¿Qué te trajeron más? A ver, hijo, ¿qué es eso? A ver, el que viene por acá. ¿Qué más, a ver? Sí, aquí, ahí atrás. Mira, tengo lo que puedo hacer ya. Ya le puedo enviar a Timmy la cuenta. ¿Sabes? ¿Para qué te...? ¿Para que te...? ¿Para que te...? ¿Para que te...? ¿Un shampoo? ¿Un shampoo? No es un shampoo. ¿Qué más, a ver? ¿Qué más, a ver? ¿Qué más? ¿No? ¿No? Niños. ¿Esto te odia el buen piso? ¡Ay! Niños. ¿No ves? Está lloviendo en tu castillo. No, no me va a dar un mundo. ¿Sí? ¿Están con el dos? ¿Están con el dos? No, no. No, no, no. ¡¿Están con el dos? No, no, no! No, no, no. ¿Están con el dos? ¿Y el dos? ¿Cómo que lo comes? Así. ¿Lo abrimos hasta ahora? Ven. Ábramelo. Sí, sí, sí. Ven. ¿Quieres vos?